¡Soy Juan Camilo Aron Naranjo del colegio y se llama Yalandino! ¡Está increíble! O sea, es maravilloso. Juegos que no había visto, las exhibiciones, ¡está increíble! ¡Hola! Yo soy Mafe, vengo al Colegio Parques de Bogotá. Pues ya como vamos a empezar con los juegos, pues también estoy muy emocionada con eso. También como hay algo de astronomía que también llamamos la atención porque no solamente es como los videojuegos, sino también tienes los campos. Y pues está muy chido la experiencia. Mi nombre es Alejandra Medina, soy mamá de una de las participantes del evento. Me parece importante que implementen estos eventos porque los incentivan más a estudiar ciertas carreras. Los estimula mucho a perder el miedo a esa nueva etapa que van a ingresar. Hola, yo soy Sofía y yo soy Isabela. Somos del Colegio Oaxaca y para ahorita la experiencia ha sido muy bonita y muy increíble. Hola, mi nombre es Juan José Arias, soy del Colegio La Chucua. Y como que nos ayudan a entender que no solamente los videojuegos son para estar en casa, sino que pues sí podemos tener un futuro de estos. Hola, soy Federico Rodríguez, del Colegio Consubsidio Ciudadela. He estado en el torneo Roquelic y Ficampo. Lo que más me gustó fue cómo dar este tipo de entretenimiento a los jugadores. Mi nombre es Julián David Neiza, soy del Colegio Gabriel Betancur Mejía. La verdad que me agradó mucho la experiencia, el hecho de que se pueda compartir con más personas. Hola, mi nombre es Javier Bernal, soy estudiante del Colegio Cap Farm. Y es muy chévere que hagan estos eventos. La verdad, no todas las universidades lo hacen. Y es algo importante que valoren en el trabajo de los que jugamos.